Hola, soy Viridiana La Salonier, bienvenidos a un nuevo clip de Asombrarte y en esta ocasión vamos a platicar sobre Antino, el amante del emperador Adriano. Y bueno, ¿quién fue Antino? Fue un joven que nace en la ciudad de Bitinia, al norte de Turquía, durante el Imperio Romano y fue amante del emperador Adriano. Durante un viaje de gobierno de este emperador hacia la región oriental del Imperio Antino le acompañó y cuando llegan a Egipto se dice que Antino se ahoga en el río Nilo. Hay muchas teorías de que sí se suicidó, de que sí lo mató la esposa de Adriano, o sea, hay muchas teorías pero el chiste es que falleció en Egipto y después de su muerte Adriano queda muy dolido y entonces le convierte en un dios y su culto se difundió principalmente en la región oriental del Imperio y en Egipto le funda una ciudad en su honor nombrada Antinópolis y por otro lado se le representaba Antino como Osiris. Entonces eso es muy interesante. Hay muchas representaciones de Antino como dios, como el dios Baco o como otro tipo de dioses de la religión politeísta romana, pero lo interesante es la representación de Egipto, o sea, cómo el mismo Imperio Romano se adecua a las tradiciones religiosas que se tienen en la región y este mito de Antino pues se adaptó muy bien en esa región con los préstamos iconográficos simbólicos de la tradición egipcia porque las figuras de Antino en mármol y en bronce siguen el estándar grecolatino, es decir, el estándar griego clásico que los romanos tanto copiaban y comerciaban en ese momento, pero con elementos simbólicos de la religión egipcia como el Némes, que es un tocado que usaban los faraones en rituales funerarios o se les representaba una vez que morían los faraones y el Shentino, que es una falda que usaban las figuras masculinas y después de la muerte de Adriano siguieron 29 césares que mantuvieron el culto a Antino. Entonces ahí es interesante cómo se forman las creaciones de dioses mediante la narrativa y mediante la imagen. Bueno, por mi parte eso es todo, síganos en nuestras redes sociales de México Travel Channel, de Vive TV y en mi página de Facebook de La Salonier, ahí luego les comparto bibliografía interesante y nos vemos en un próximo clip.